Mis compañeras de jurado, a Pampita y a Jimena, que se refieren a las queridas jefas de coach. Bueno, muy molesta Lolo, las jefas de coach, con ustedes, con el jurado, principalmente con vos. ¿Cómo te lo tomaste? Fue una sorpresa. No, no sabíamos nada de su molestia, que estaba harta, todo eso. Nos enteramos hoy. Ellos son más de guardar, ahora se animaron a hablar, no pueden satisfacer a todos. ¿Vas a cambiar algo tu forma de juzgar la elección del tema? Yo no voto por el tema. Les recomiendo a veces que hay temas que les quedan mejor, o capaz las versiones originales son más conocidas para todos, para la gente de su casa también. Cuando experimentan, a veces el resultado no es el mismo, por supuesto. Fallido, fallido. A veces puede ser fallido. ¿Cómo están las cosas, digo, con Lolo, después de que muestran este malestar con ustedes, con el jurado, que no entiende que ellos tienen que mediar? No, no sé, yo ni sabía, qué sé yo. Me causa gracia que día que está harta, porque nos van a tener que fumar hasta diciembre, así que pobre. No les cambia ni un poquito, vamos acá con Hernán un poquito, no les cambia ni un poquito. Yo creo que esta noche no voy a poder dormir. Nuestro jefe nos apoya, porque dijo, para mí este año es el más flojo de música. Marcelo también está ahí, como que no está muy contento con lo que está pasando con las canciones, al menos, con los ritmos, viste que ya hizo el parate de la Dayo, que dijo, Lolo, no sé quién inventó que a mí no me gusta la Dayo, yo quería que bailen a Dayo. Algo está pasando, que no se harte de nosotros. Nosotros qué culpa tenemos. No sé qué te dirá Pampita, Barbie, pero lo bien que nos llevamos en el jurado este año, yo estoy sorprendido todavía. Sí, se llevan todos súper bien, sí, me dijo lo mismo, que estás sorprendida. Estamos en el mejor año, bueno, con Caro trabajamos mucho tiempo, pero... Pero por momentos había medio chispas, había. Sí, nosotros nos agarramos varias veces, pero Jimena y Pampita se hicieron muy amigos. Sí, 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 re. Piquín, bueno, Piquín es divino, así como lo ven, es divino. Y Guillermina, en la segunda vuelta, se incorporó bien. Bien, porque Piquín es malo. Es malo. Es el cisne negro, siempre le digo. Pero dejó el cisne negro de lado o no. El amor, me parece. El amor, ¿no? Sí, lo de Tarra de Tarra. El amor español lo ha hecho. Guillermina sigue sin estar en el chat. Sí. ¿Y se pierde algunas cositas o no? No creo que le importe. Qué amigo. No, no, pero pregunto. Viste que a veces, no sé, se hace un chiste en el grupo y queda medio afuera. No. Y a veces es mejor estar afuera. ¿Está activo el chat? ¿No te enterás? No, no, está muerto. La verdad no. Está muerto. Pregunté a Jimena si sabía que era un chiste. No, hablamos el fin de semana por lo de Luján. ¿Y lo de Luciano no sabrá, Jimena, algo? Que es amiga de Luciano. Y vos te pensás que me lo vas a contar. Capaz. Yo creo que no se lo contó ni a la amiga. A nadie, creo. Y Jermina no quiere porque dice que es un embole. Ah, claro. Así que no le asumamos. No le gusta. Está bien. Esta vez. Esta vez no le asumamos.